Son dos hombres con experiencia que han aportado mucho al municipio, como es Hugo Martínez y Julián Estorgio, Ávila. Queremos decirles que nos sentimos en la unidad por Tuluá muy contentos que hagan parte de este proyecto que queremos trabajar por el corazón del baño. No solamente por el campo, sino también por la ciudad, pero vienen de raíces campesinas. Hugo tiene raíces campesinas como la tiene Julián y yo que hago parte del campo tulueño y eso hace que podamos hacer muchas cosas por la zona rural de nuestro municipio. Esta decisión la veníamos analizando aproximadamente un mes con nuestros amigos. No estamos subestimando ningún precandidato. La mejor opción para Tuluá es Eber Villegas porque es una persona que complementa nuestros deseos, nos ayuda a pensar en que Tuluá necesita un cambio y para que nosotros tengamos y veamos cosas diferentes, tenemos que hacer un cambio verdadero. Sí, con Eber hicimos campaña por allá en el año 99 y 2000 con un candidato a la alcaldía siendo Ramiro de Vía Alcalde y Eber me acompañó para yo ser candidato al consejo y logré la curul en esa época con 1860 votos, siendo la cuarta votación en Tuluá. Desde esa época trajinábamos, volteábamos en el sector rural y por eso tenemos tanta afinidad con el sector rural y en lo que yo le manifestaba ahora, que es uno de los compromisos que hice con él. De invertir en el sector rural, invertir mucho en las vías terciarias y con todos aquellos líderes sociales del sector rural que de verdad lo merecen y lo ameritan y que todos estamos deseando que se les dé esos espacios.